¡Vamos! 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 Gracias. ¡Listo! 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 ¡Gracias! Pelotón, paso robótico, listo, va Pelotón, paso especular, listo, va Pelotón, tercero, uno, dos, tres, cuatro Pelotón, ex, pido, dos, listo, va Pelotón, paso robótico, listo, va Vivir sin patria, es el rito, vivir sin ganar Pelotón, paso robótico, listo, va Pelotón, tercero, 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 va Pelotón, paso robótico, listo, va ¡Los maten libertad! 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 ¡Gracias!